bueno muchachos saludo este vídeo se va a tratar de que sucedió que es rotura encontré después que hice este este esta corrida vamos a ver qué sucedió vamos a poner las imágenes aquí el vídeo el clip y vamos a ver qué sucedió después no se vayan realmente este carrito está cogiendo muy muy bien y yo creo que vamos a estar comprando también unas gomitas de garra me gusta me gusta cómo coge si ustedes vieran este cajito cuando era nuevo no corría nada si lo que llegaba a meter a la grama no cogía se encajaba y se daba unas calentas que no era fácil pero nada me tiro con los hombres y motores y es y porque y el 10 y de él se confió rapidito loco y aquí editando el vídeo me di cuenta que se había roto y aquí es que bota la goma lo dije pero dije que esto es hotura por todos lados yo sabía que este cajito se iba a romper y bueno no es sorpresa para al ser tan plástico bueno salido bueno ahora va como dije vamos a darle para el centro de frente también y compió de compió a todos lados y se acabó un evento señoras y señores y ahí terminamos el bachín de hoy bueno muchachos vamos a ver qué sucedió aquí si estamos grabando vamos a ver qué sucedió aquí vamos a sacar el bachín de los pinches entonces al otro día señores uy miren lo que estoy haciendo aquí bueno se me agotó la gomita vamos a seguir acá primero primero dame si ustedes vieron en el vídeo que esta gomita salió sola miren se comió el hex que hay aquí dañoso ahí y dio vuelta dentro del aro se metió a la tuerca por ahí para adentro y sale y salió volando plástico al fin era de esperarse segunda cosa que pasó segunda cosa que pasó que sabía que iba a pasar yo sabía que iba a pasar creía que iba a ser peor pero ahí estamos vamos a hacer por ahí tengo la base de la lo de aguantar la batería no la encuentro la batería no sufrió nada la ponemos para el lado junto con la otra traten estas baterías con cariño el próximo vídeo que le voy a hacer es de los numeritos que le dije lo voy a dejar por aquí traten con cariño esas baterías que estas baterías son peligrosísimas bueno vamos a seguir con esto primero que nada esto es un invento que yo lo había hecho esto aquí no me lo critiquen funciona con una regla de aluminio le puse esto aquí porque porque mi hijo me lo chocó y lo partió por ahí y no he mandado a buscar el chasis voy a estar mandando buscar el chasis y todas las piezas todos los años eso se tardaron un poquito porque tengo unas cosas más adelante que también compió la curva la varilla de curva ese no coli eso lo compió pero de lo demás está muy bien y por eso es que se sale el cardan de al frente por el cantazo que coge este es el cardan de al frente este es lo que transfiere de atrás hacia el frente porque tiene el motor atrás pasa a las gomas de él pasa a las gomas de atrás y por ese cardan transfiere hacia el frente al frente no pasó nada si yo aguanto aquí no pasó nada que yo pensaba que iba a comprar diferencial ahí estamos pero este casco yo lo voy a desmontar este casco yo lo voy a desmontar y voy a prepararlo bien preparadito como les dije hobby wing el receiver es de fábrica de red card el receiver es red card es dos channels dos canales mira tiene tres canales ahora que me doy cuenta pero el control es dos canales eso nada el motor es un rocket rocket hobby 3800 kb en otro vídeo había dicho que era 3600 es 3800 kb brushless este brega 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 vamos a desmontar esto mire a otra cosa que le quería decir si se fijan al frente al frente al frente soy diferencial le estoy dando la goma de allá para atrás y la de acá está cogiendo hacia el frente el diferencial atrás no atrás yo le hice un trabajo adentro en el diferencial y atrás es soldado atrás lo hice posi atrás lo soldé y las dos ruedas del frente arrancaban al mismo tiempo al frente no vieron ok vamos a desmontar esto vamos a coger esto aquí está sucio 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 es la grama la grama uno más que tiene y aquí la grama esa es finitita vamos a sacarle este de aquí porque esto hay que desmontárselo no así el te quiere desmontárselo fíjense no compio mucho no compio como tal el gasto lo que era de de plástico y daño esto aquí mire se comió un poquito el plástico acá daño lo que es el housing de la caja de bolas esto aquí calentó y obviamente hizo su trabajo aquí estamos aquí estamos esto está bien ahí esto está bien ahí básicamente lo que compió fue aquí si yo monto este cajo otra vez voy a conseguir voy a conseguir este este body aquí del shock body el shock mount se llama esto los hay arms estos están buenísimos este cajo yo lo compré en el 2013 y realmente me ha salido bueno para como yo le doy me ha salido bueno 8 8 absorbers shock absorbers están nítidos pero ya cogió su pelita es hora de seguir dándole update upgrades porque ya estos upgrades estos upgrades las baterías son upgrades ya esto trae una batería eh wow si no me equivoco es una yo creo que es una 2200 es una 2200 miliamperes hora eh pero es 15C 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 que es una porquería después hay y es 7.3 voltios no es 11.1 esta es 3S aquellas son 2S 7.4 perdón eh voy a estar haciendo un pedido de estos knuckle de estos ARMS de la base esta y el chasis lo voy a hacer completo en metal pero como dije eso se va a tardar un poco mientras tanto vamos a ir dándole update al SCX 3 eh ese es el el que tiene prioridad y voy a estar haciendo voy a estar trabajando en los cajitos seguimos con esto esas básicamente son las roturas que tiene el Red Cat Volcano con eso nos vamos hoy señores gracias por ver el video y nos vemos en otra se cuidan